hola amigos y amigas esta semana vamos a estar aprendiendo a hacer esta deliciosa receta de unos cupcakes de oreo que están muy simples de hacer es hacer una nueva versión de lo que es la clásica oreo solamente que con los deliciosos cupcakes que están tan de moda continúen conmigo que ya vamos a aprender a hacerlos y son muy fáciles para el pan del cupcake necesitaremos dos huevos dos cucharaditas de polvo de horner un tercio de taza de coco en polvo herches una taza de azúcar chispitas de chocolate herches un tercio de leche una taza y un tercio de taza de harina y una barra de mantequilla para empezar ponemos la mantequilla en un recipiente y la llevamos al microondas por unos 20 segundos a la mantequilla le agregamos una taza de azúcar y revolvemos hasta cremar agregamos dos huevos a la mezcla y volvemos a batir siempre raspamos los bordes para asegurarnos de que toda la mezcla esté homogénea agregamos un tercio de leche volvemos a batir ahora mezclamos todos los ingredientes secos la harina el polvo de hornear la cocoa y lo vamos a mover porque ahorita necesitamos integrar los ingredientes secos con los mojados ponemos un poco de la mezcla y revolvemos antes de accionar la batidora porque no queremos que el polvo nos caiga en la cara continuamos mezclando hasta que todo quede homogéneo volvemos a raspar los bordes para que todo quede bien mezclado ahora para que las chispitas no se nos vayan al fondo vamos a agregarles un poquito de harina y vamos a revolver hasta que queden bien cubiertas las agregamos a la mezcla y vamos a hacer estos movimientos envolventes sin revolverlas demasiado usando una cuchara para helado vamos a agregar una cucharada de la mezcla en cada uno de los moldes de papel la mezcla suficiente para unos 24 pastelillos los metemos al horno por un tiempo de 10 a 15 minutos a una temperatura media para hacer la crema necesitaremos 10 oreo y la separaremos de su crema ponemos las galletas en un recipiente para triturar las y las apartamos otros ingredientes que necesitaremos para la mezcla son dos paquetes de crema deshidratada rica un cuarto de leche condensada y media taza de leche fría en un recipiente ponemos la leche fría y la crema chantilly deshidratada mezclamos un poquito antes de batir porque no queremos que todo el polvo nos caiga en la cara y batimos hasta que tenga esta apariencia de pico ahora agregamos la leche condensada y batimos hasta que todo se integre completamente ahora volvemos a tomar las galletas las agregamos a la mezcla y vamos a mezclar muy pero muy poquito para que exista ese contraste del blanco con el negro ahora lo vamos a poner todo en esta manga pastelera que es una boquilla bien grande para que los pedacitos de galletas no se queden pegados dentro de la boquilla para decorar lo único que tienen que hacer es empezar en el centro ir formando una espiral hacia los lados y terminar arriba ponemos un pedacito de galleta para decorar y aquí está nuestro delicioso quequito de Oreo si te gusta esta receta no te olvides de suscribirte a este canal de darle like de todo ese tipo de cosas que me avisan que te está gustando lo que estoy haciendo nos vemos la próxima semana con otro vídeo mi nombre es Rita y chao si te gusta esta receta no te olvides de suscribirte a mi canal